¿Qué tal, fanaticada? Bienvenidos a un nuevo capítulo de King Kong Futbolero. En esta ocasión me encuentro con Tommy Noya. ¿Cómo estás, Tommy? Buenas, un gusto. Todo bien. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, te explico. Te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que te venga a la mente. ¿Va? Estoy. Fútbol. Pasión. Familia. Vida. Portería en cero. Ilusión. México. Nueva vida. Argentina. Amor. Novia. Soltero. Alebrijes. Experiencia, primera experiencia. Irapuato. Objetivos. Comida. Pasta. Bebida. Agua natural. Hobby. Videojuegos. Cábala. Tres veces con el pie derecho. Loción. One million. Jugador favorito. Mi hermano. Dulce. Salado. Frío. Frío. Frío o calor, perdón. Calor. Película. Space Jam. Actor. Cantante. 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 Canción. Color Esperanza. Cantala. No puedo. No, sí, cántala Saber que se puede Coler que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Bien Emoji que más uses y hazlo en la cámara El de las caritas con corazones acá Algo Otra profesión si no hubiera sido futbolista Tenista o modelo Mejor entrevista del mundo Esta Vamos Color Azul Número 30 Vacación de un sueño Visitar un país Palabra mexicana favorita Puedes usar la expresión No mames, güey Defínete en una palabra Optimista Sueño Salir campeón con la trinca y irme a Europa Hermanos Ni todo Terminamos Muchas gracias Tommy por aceptar la entrevista ¿Cómo te la pasaste? Gracias a ustedes por el espacio La verdad muy bien Nervioso pero bien Muchas gracias por cantar Porque si te atreviste Y nada Gente bonita No se pierdan la entrevista Síganlo en sus redes sociales ¿Cuál es tu red social? Tomi Noya Tomi Noya Y bueno Nos vamos a ver un próximo capítulo ¿Qué tal fanaticada? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ping Pong Fútbol Verde No hay porque no se traba uno también No hay porque no se traba uno también No hay porque no se traba uno también Un poquito Acción Acción No hay porque no se traba uno también 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 Gracias.